A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya Aunque yo de amor me muera Que no miras en tus ojos, que no llamas en tu puerta Que no me se hace de noche, las piedras de tu calleja A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya Y así mirando, mirando, así empezó mi ceguera A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya Aunque yo de esa no muera A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya A tu vera, siempre a la verita tuya, 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 siempre a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!